Bueno, muy bien gente de Área 53 Nos llenamos de talento de nuevo, talento nacional Killa es una banda que mezcla pop, rock y música electrónica Y los tenemos aquí Muchachos bienvenidos Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer, cantante y guitarra del grupo Y nada, qué bacano estar aquí, nada Les presento al resto de la banda Hola, ¿cómo están? Yo soy José Hago la parte de programaciones, teclados y percusiones en Killa A todos los clientes, yo soy Jairo Hago la guitarra, los coros en Killa El amor, el amor Es que cada vez que sacan un video promocional, un sencillo, es como entusado hombre, como que alguien le dio muy duro el amor ¿Quién me puede resolver esa duda? Bueno, sí, las letras de Killa son bastante románticas Pero sabes que a la vez yo pienso que sí refleja mucho el amor pero con un mensaje bacano Por lo menos solo deja que acá atrás de fondo vemos el video Es una canción que el mensaje, si lo analizamos bien a la hora del test como positivo Porque todas las parejas pasan por momentos difíciles, por altibajos Pero esta canción invita a que mientras exista el amor se puede seguir adelante Entonces solo deja que esto acabe cuando tú ya no me ames Ahora, y además que el amor es lo que definitivamente más mueve las fibras Entonces por eso Killa le canta al amor Ahora sigamos con la reseña histórica de Killa ¿Hace cuánto se inició? Bueno, la verdad es que nosotros como músicos, como artistas Nos iniciamos hace aproximadamente 15 años En una banda que se llamó Vallenato Killa Luego de que esta banda se acabara, seguimos trabajando juntos Y hace dos años comenzamos el proyecto de preproducción y producción de nuestro álbum Vuelve Que se grabó en la ciudad de Bogotá Se mezcló y se masterizó en Miami Y así surgió esta idea bonita de un grupo de amigos De lanzar nuestra música, ser muy sinceros con lo que queríamos ofrecer al público Y es el resultado de Killa Bueno Fer, se viene Estrella después de Solo Deja, de su álbum Vuelve Que además tuvo una muy buena acogida en Puerto Rico y en Estados Unidos ¿Con qué viene Estrella? Estrella, a diferencia de Solo Deja que de pronto es más pop, más rock Estrella es esa canción donde queremos precisamente mostrar ese lado electrónico del que estamos hablando Que también refresca mucho el mercado, es una nueva propuesta para toda Colombia y el mundo Entonces es también una letra romántica como casi todas las de Killa me atrevería a decir Pero más metafórica donde la estrella simboliza esa esfera de luz Que brinda una nueva oportunidad, un amor que nace Y bueno nada, muy contentos con esta mezcla de pop, rock y sonidos electrónicos Y esperamos que la gente obviamente la reciba Igual ya estamos trabajando en el video Yo creo que como unos 15, 20 días ya lo vamos a tener rodando por acá Vemos que el más enfiestado de la banda es nuestro amigo que sigue con su guitarra Y ahí un poquito como de qué vamos a tocar No, vamos a hacer un desconectado, un poquito aquí acústico Vamos a hacer de manera acústica Solo Deja, nuestra canción, nuestro éxito Solo Deja, entonces un pedacito de Solo Deja los dejo ahí con Killa Y le bajamos aquí al video de una Claro, vamos Antes del amanecer Antes que las aves vuelen Solo Deja que esto acabe cuando tú ya no me ames Solo Deja Solo Deja que esto acabe cuando sientas que no me amas Solo Deja ¿Qué tal amigos? Yo soy Jairo Hola amigos, yo soy José Yo soy Fer y somos Killa enviándoles un abrazo grande de felicitaciones Que cumplan muchos más Área 53 en estos tres años Dios los bendiga I don't know if you can But can you get an order for Ons That's O and S Jr. Market Ne��ID The address is 1934 East Anaheim All the windows are buco Gracias por ver el video.